Tengo el placer de compartir con todos ustedes en el día de hoy y el panel y los expositores que tenemos aquí de gran trayectoria y de lujo. La gastronomía dominicana y el mundo, que amplio es el tema y para ello vamos a tener como primer invitado al doctor José Oviedo, profesor de la Pucamayma, quien es doctor en Sociología y Estudios Culturales, fundador de Capital Americana de la Cultura en el año 2010, director del Centro de Estudios Europeos de la Pucamayma y consultor y coordinador de perfil gastronómico dominicano elaborado para la Fundación Sabores. Un tema muy importante que nos va a tratar es el siguiente, que yo espero que ustedes le saquen mucho provecho. Influencia de las diferentes inmigraciones en la República Dominicana. Recibamos pues a nuestro primer panelista. Muy buenas tardes ya. Muchas gracias a las organizaciones que han coordinado este foro gastronómico dominicano, una iniciativa realmente importante que se va a ir institucionalizando y consolidando en los próximos años. A mí me toca un tema bastante rico, complejo, y es la influencia de la cocina de los inmigrantes en la gastronomía moderna dominicana. Pero antes de entrar al recuento o la síntesis que les he traído en esta exposición, quisiera hablar algunas palabras sobre la gastronomía como tal, que son digamos que el marco de análisis de las informaciones que ustedes van a ver hoy. Primero, ¿cuál es la relevancia de la gastronomía como cultura? La gastronomía es una parte de la cultura que puede expresar, representar, proyectar imágenes, particularidades, símbolos, sistemas y sentidos de pertenencia, de que usted pertenece a un grupo, a una nación, a un lugar, a una tradición, a una región, a un rito o a una identidad. Pero también la gastronomía tiene un papel en la memoria histórica y es un papel muy poderoso que nos vincula con nuestros ancestros. Y es tan poderoso que los dominicanos y las dominicanas que viven en Finlandia se comen su plátano y hacen su locrio. Es decir, que a través de la distancia y del tiempo, la gastronomía expresa y representa a los grupos sociales de una manera sumamente poderosa. Yo tengo una amiga que vive en California, sus hijos son italo-americanos-dominicanos. Pero esos muchachitos no hay nada que les guste más que unos tostones. Fíjense cómo se transmite ese potente identificador que es la gastronomía, se va transmitiendo también a través de las generaciones. De esta manera, la gastronomía es parte importante de lo que es nuestro patrimonio cultural, tangible e intangible. Y es un referente clave en decirnos quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos distinguimos de los demás. No hay pueblos en el mundo que tengan igual gastronomía. Pueden aparecer y aparecen platos similares, pero no hay gastronomías idénticas de sociedades a sociedades y de pueblos a pueblos. La gastronomía cambia. Es una construcción histórica, es una construcción cultural. Es decir, no es lo mismo lo que se comía en nuestro país en el siglo XVII que lo que comemos ahora en el mismo espacio geográfico. Todas las gastronomías van evolucionando, se van transformando. Otro punto que quería recalcar. La importancia de que un país tenga un discurso gastronómico. México tiene un discurso gastronómico. Perú ha construido en la última década un discurso gastronómico. Francia lo tiene hace mucho tiempo. España tiene un discurso gastronómico. En el mundo de hoy, tener un discurso gastronómico es fundamental para proyectar a un país en el mundo. Y cuando hablo de un discurso gastronómico me refiero no solo a la multiplicidad de libros que se publican sobre la riqueza de una cocina, sino también a foros como este, a páginas web, a videos en YouTube o donde fuere. Es decir, múltiples mecanismos de difusión que hace un país acerca de lo que es su gastronomía. Entonces, es absolutamente imperativo que la República Dominicana hoy construya un discurso gastronómico que no tiene. Tiene algunos autores muy valiosos, hemos escuchado parte de ellos hoy. Tiene iniciativas muy valiosas como esta, pero no tiene un proyecto sistematizado para elaborar un discurso a través de distintos medios sobre su gastronomía y proyectarla en el mundo. Bien, entremos en la materia fundamental. Les decía que la gastronomía cambia. Y la gastronomía de nuestro espacio geográfico y cultural cambió de manera muy importante desde el siglo XIX y a través del siglo XX y sigue cambiando en el siglo XXI. Yo les voy a mencionar algunas de las influencias más relevantes en esos cambios. Ustedes todos saben que la matriz de la gastronomía dominicana fue esa combinación de taínos españoles y africanos. Pero ya desde la primera parte del siglo XIX van apareciendo nuevos factores a través de la inmigración que son los que van a transformar en parte a la gastronomía dominicana manteniendo, sin embargo, ese marco que ha sido la matriz taína, africana y española. ¿Por qué vienen estos inmigrantes a la República Dominicana? Vienen por dos factores fundamentales. Uno, globalización. Ustedes han oído hablar muchísimo de la globalización, pero no se imaginan tanto vinculadas al tema gastronómico. Vienen por la globalización. En el siglo XIX, sobre todo a partir de 1875 y hasta la crisis económica mundial de 1929 hubo una de las olas de globalización que fue creada por dos cosas. La industrialización, que ustedes conocen, y también porque el sistema económico mundial empezó a ser cada vez más integrado. Y el país se integró en ese sistema económico mundial a través de la industria azucarera y de los puertos. Los puertos, puertos como San Pedro de Macorís, como Puerto Plata, fueron fundamentales en esa relación de la República Dominicana con el mundo. Entonces, vinieron a República Dominicana de distintos países buscando las oportunidades que esa integración del sistema económico mundial les presentaba aquí en República Dominicana, en ciudades como San Pedro, que tenía un extraordinario boom económico, se le llamó la danza de los millones, debido a la industria azucarera, pero también en otros puertos del país, como Puerto Plata, o Sánchez, o Montecrín. De esa primera ola de globalización, podemos citar, primero como precedente, a los negros libertos americanos que se instalaron en Samana. Esos vinieron antes de esa primera ola, en los años 24 y 25. Los trajo el gobierno haitiano de Boyer. Eran negros que habían sido libertos en un país donde todavía existía la esclavitud, que eran los Estados Unidos. El tráfico de esclavos había prohibido desde 1808, pero no fue sino hasta 1865, que la constitución americana prohibió la esclavitud. Entonces, todavía había en esa sociedad un lastre muy fuerte de esclavitud, y estos negros que habían sido liberados, pues una parte de ellos fue invitada por el gobierno haitiano y se establecieron en Samana. Su contribución a nuestra gastronomía es muy relevante. El pescado con coco, que todos hemos disfrutado, ya lo decía Goberto Tejeda, el pescado en escabeche, el cangrejo con coco, Tolentino, en su libro sobre el itinerario histórico, habla también de las minutas, en Sabana de la Mar y Samaná. No sé si han comido las minutas. ¿Han comido las minutas? Sí. Ah, pues son riquísimas. Cada vez las veo menos, lamentablemente, en los supermercados. Y tienen también el famoso Johnny Cake, que es un pastel de harina de trigo, gruoso, horneado, allá se hacía en un horno hecho de cocos. Y panes dulces característicos, también horneados en horno de coco. Cuando ustedes vayan a Samana, pregunten, ¿dónde hacen esos panes? Y vayan, porque estos ojos lo vieron, en su horno de coco, siendo horneados, y este paladar los probó, y son deliciosos realmente, los panes característicos de esa cocina afroamericana, de Samana. Pero también, ya a partir de la primera ola de globalización aquí en el país, vinieron los chinos. Los chinos no eran muchos al principio, ¿no? Aunque me decía Rosa NG, la fundadora del barrio chino, que el primer chino llegó hace 150 años, sin embargo, fueron muy pocos. Sin embargo, a principios de los años, del siglo XX, ya en el 1929, el listín diario, hablaba de la presencia de inmigrantes chinos, y señalaba grupos de ellos, por ejemplo, en la romana. Ya desde ese tiempo, se supone, que empezaban en pequeñas fondas chinas, a elaborar algunos platos chinos. Interesante, porque esos platos no son originarios de la China. Esos platos son platos reinventados o inventados por los inmigrantes chinos, que fueron a Estados Unidos, particularmente a California, a construir las redes del ferrocarril. Y tenían mucha escasez de dinero y de alimentos, y entonces hicieron platos con lo que le venía, con lo primero que encontraban. Por eso esos platos son mezclas de muchas cosas. Y esos platos empezaron a migrar también, y migraron a múltiples países. Entonces tenemos en esa primera parte, esta influencia china ya, con algunos platos, que luego se hicieron mucho más visibles y potentes, en la gastronomía de la República Dominicana. Llegaron también los árabes, que les llamaron turcos. Les llamaron turcos, porque en esa época el Imperio Otomán, era un imperio de los turcos, era un imperio muy poderoso, que había conquistado una gran faja territorial, y tenía un conflicto en Líbano, con los católicos del Líbano, y también con sirios y palestinos. Frente al tema de los conflictos religiosos, y de la conquista otomana, muchos de ellos empezaron a emigrar hacia otra parte del mundo, también buscando oportunidades económicas. Al principio no fueron muy bien vistos por la población dominicana, porque las cosas que comían, les olían, les olían mucho a los dominicanos, por ejemplo, criticaban tanto olor a cebolla, pero tuvieron estrategias de integración a la sociedad dominicana muy exitosas. Por ejemplo, la lengua no se le transmitió mucho a los hijos, castellanizaron los apellidos, e introdujeron algunos cambios en su gastronomía. Por ejemplo, el quipe, que originalmente era con carne de ovejo, y preferentemente asado crudo, de más en más, era frito al gusto dominicano de la fritura. De esa herencia tenemos pastelillos rellenos de cebolla y espinaca, el lapne, que es un queso de yogur, queso con orégano, que encontramos en el sur, el tabule, que los dominicanos lo transformamos totalmente en tipile, echándole cosas diferentes a las que originalmente se les echaba esa harina de trigo, las berenjenas rellenas, nuestros ricos pastelones de berenjena tienen un vínculo con las berenjenas rellenas, el yogur, la uva de parra rellena, y un plato que todavía en algunas familias de origen libanés, sirio y palestino, se da, que es el pescado relleno de frutos, pero que sin embargo, en términos públicos, en el país no tuvo tanta aceptación, porque es mucho más elaborado y tiene también componentes de fruta seca que no son muy comunes al gusto de nuestro paladar. De las antillas menores vino la cocina co-cola, ¿verdad? Con migrantes que vinieron de tórtola y de otras antillas menores, sobre todo anglo-antillanos, pero también había, por ejemplo, holandeses. Los ingenieros azucareros se recibieron a miles de esos inmigrantes que vinieron a trabajar en la industria azucarera. Hay una huella identitaria muy fuerte de este grupo, particularmente en San Pedro de Macorís. Los guloya, la danza guloya, que viene de esta tradición, fue reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El Johnny Cake, que es el pastel de harina fino, hay un Johnny Cake Samana y un Johnny Cake San Pedro. Si hacemos una historia, probablemente se encuentren las raíces comunes, ¿verdad?, de la tradición africana en América de estos pasteles. Los domplines, que originalmente eran los dumplings, que son bollos de harina, el pescado frito, los guisos de lambí, los conconetes, el calalú. El calalú no tuvo mucha aceptación, porque el calalú es una sopa verde de molondrones. El fungí, el guababerry, que permanece como una bebida local, pero como decía uno de los panelistas anteriores, es una gran pena que no sea explotado por nuestro país como una de nuestras bebidas nacionales. De los haitianos, también empezaron a migrar de más en más a través de la industria azucarera y buscando oportunidades. Y la frontera se convirtió en un espacio transnacional, es decir, un espacio en el cual hay personas que van y vienen, hay un flujo que va y viene de Haití a República Dominicana y de República Dominicana a Haití. Por eso el Chen Chen, los sanjuaneros se apoderan y dicen que es de ahí, pero también se le atribuye a origen haitiano. Es porque este es un espacio de interconexión entre los dos países donde va emergiendo esa gastronomía más o menos común, aunque esos platos que vienen del origen haitiano, como el Chen Chen y el Chacá, también han sido transformados por los dominicanos, haciéndolo un poco más sofisticado. Por ejemplo, al Chacá, la gente le echa leche o le echa mantequilla o le echa de coco y cosas de ese tipo. Tenemos también un moro que se come en la frontera, que es el moro de hongos Yon Yon. No sé si lo han comido, ¿alguien lo ha comido el moro Yon Yon? Algunos lo han comido, es delicioso. Cuando vayan a la frontera, cómanse un moro Yon Yon o si van a Puerto Príncipe, también. Bueno, esa fue una primera ola de inmigrantes que nos impactaron. Estos datos están sacados de un estudio que hicimos, José Oviedo, que soy yo, con Carlos Andújar, el antropólogo, y el experto en gastronomía dominicana, Juan Benina, que ha escrito varios libros sobre cocina dominicana. Y lo hicimos, fue el, digamos que el estudio fundador de la Fundación Sabores, lo hicimos en el 2010, con una especie de mapa, mapeo de nuestra gastronomía, por lo menos de sus elementos fundamentales, y salió de ahí un perfil gastronómico dominicano. Y luego hemos hecho, para esta presentación, diversas entrevistas a expertos en estos temas. En los años 1940 y 50, viene una nueva ola de inmigrantes chinos, mayor todavía. ¿Por qué? Porque en China había serios problemas, en algunas zonas, de hambrunas, y los chinos emigraron masivamente, particularmente los de origen cantonés. Trujillo les dio muchas facilidades de inmigración, incluso firmó un tratado de amistad y comercio con China. Establecieron relojerías, pequeños restaurantes, pequeños moteles, pequeños supermercados. Hay un restaurante de esa época que estaba en Bonao, el San Lí Lung, que ya para esa época preparaba chicharrones de pollo. Y dicen que el dictador Trujillo se paraba en ese restaurante a comerse su chicharrón de pollo. Eso me lo cuenta Doña Rosa, la fundadora del barrio chino. Pero también se cita en Santiago el restaurante Antillas, en La Vega, el Royal Palace. Y también hubo un impacto chino en los restaurantes de Santo Domingo, Roxy y Panamericano. Platos, algunos de los platos principales, el chicharrón de pollo, hecho a la China. El arroz con pollo, también hecho como los chinos. En mi juventud, en mi infancia, yo recuerdo que era una experiencia ir en un restaurante chino y pedir un arroz con pollo, porque no sabía igual que el que se hacía en la casa. Además, el chofán, que ha sido un plato apoderado y transformado decenas de veces por los dominicanos a la libre, ¿no? Con todo lo que le podemos poner. El arroz frito, los egg rolls, el chop suey y otros platos como la sopa wonton. En esta época también vinieron españoles por la guerra civil y vinieron exilados de España y llegaron a Santo Domingo. Fueron absolutamente importantes en el desarrollo de las artes en la República Dominicana. En la República Dominicana fundaron 12 restaurantes icónicos españoles, el Vizcaya y el Cantabrio. Y, aunque me pueden corregir, la información que tengo es que desde esa época empieza también la influencia de los cocidos españoles a tomar más fuerza. cocidos madrileños, cocidos de distintas regiones de España. En los años 1960 y 70 hay otra ola de inmigrantes. Los chinos, cada vez más, restaurantes como la Gran Muralla, que fue un restaurante icónico. En los 80 se crea el chino de mariscos. Había en el Hotel Embajador, restaurante, el Jardín de Jade. Se amplía la oferta culinaria china. Los españoles, en Santiago se funda la Casa de España, pero también se hace mucho más popular a partir de esta época. El aceite de oliva, la cocina asturiana, las paellas, la tortilla española, el arroz con camarones, el salpicón de marisco, la cocina albino, como el conejo albino. Los cocidos también amplían su proyección. Italianos. Se abren las pizzerías, como el caso de Sorrento o restaurante napolitano. Los italianos habían empezado en los años 50, restaurante Vesubio, ¿verdad? A mediados de los 50, y luego fueron ampliando su presencia. En estos años, con pizzerías como la Sorrento o restaurante napolitano, con sus platos tradicionales de pastas, de pizza, también entró el calzone en los años 80 a la cadena Pizzarelli de pizzas. La nueva ola de la globalización, y la última que les voy a hablar, del 95, 1995, a la 2015, ¿verdad? Es la época de explosión del turismo, de la revolución en las tecnologías de comunicación, del internet, y todo eso impacta a la gastronomía. Se establecen una serie de franquicias en el área de fast food. Algunas son pizzerías, italoamericanas, porque no hacen la pizza como los italianos originales. Pizza Hut, Domino's, Papa John's, últimamente, pero también las cadenas como McDonald's, Wendy's, Kentucky Fried Chicken, en la venta de pollo frito, o la cadena Taco Bell, que hace tacos, pero tacos tan americanizados, que muchos mexicanos no los reconocen como tales. Y finalmente, les voy a hablar de una que no mencionamos mucho, pero que creo que nos debe empezar a llamar la atención en este trabajo de sistematización, que es la japonesa. Fíjense qué interesante, no hay tantos japoneses viviendo en República Dominicana. Hubo, hoy hay, un restaurante icónico, el Samurai, que todavía perdura. Pero la invasión del sushi, en los últimos 10 años, 15 años, ha sido realmente tremenda. Y el trabajo de transformación del sushi, que hemos hecho los dominicanos, también ha sido tremendo, ¿no? El trabajo de aplatanamiento del sushi, donde usted encuentra el sushi con cualquier tipo de componente criollo, usted encuentra el sushi. Así que tenemos aquí, yo les traje, van a tener el trabajo, el trabajo mucho más amplio, pero les traje un resumen de lo que es este mapa gastronómico en movimiento que se ha ido construyendo en República Dominicana. Muchas gracias.